Queridos paisanos y hermanos latinoamericanos de Phoenix, Arizona, los invito a gente 12, 13 y 14 de abril de 2024, estaré presentando mi espectáculo Serenata Sinfónica, acompañada de la Gran Orquesta Sinfónica de Phoenix, Arizona. Así que no lo olviden, tienen que acompañarme, es un show sin igual, mariachi y orquesta, orquesta y mariachi, cantaremos juntos y disfrutaremos de una gran noche. Para más detalles, aquí les dejo el enlace.